Y en Pánuco, una secundaria, regresó a clases. Con la presencia de un 35% de la población escolar secundaria general para trabajadores extinto primer días, da seguimiento a clases de manera presencial, con las medidas sanitarias. La maestra Marta Laura Molina Gerber, directora del plantel, indicó que es grato poder contar a nueva cuenta con los alumnos, pero estas labores se dan hoy de diferente manera, ya que tan solo se recibe el 35% de la población escolar. Además, precisó que desde su hogar se debe llevar bien claras las recomendaciones para los alumnos al llegar a las instalaciones del plantel con su respectivo cubrebocas. Aunado a esto, al entrar a la escuela se cuenta con personal comisionario en salud para realizar las acciones de chequeo de temperatura, además de la aplicación de gel antibacterial y, por supuesto, brindarles un cubrebocas a aquellos que se les haya olvidado. Gracias. Gracias.